Si te tengo que bajar el sol, yo lo intento Si te tengo que bajar la luna, yo lo intento Ya no hay tiempo que perder amor con este cielo Hoy prometí siempre más los encuentros Llegó el día de pedir perdón a nuestros miedos Llegó el día de pedírmelo, que nos casemos Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo Solo queda el anillo y vos, que es nuestro tiempo Algo está, algo está, algo está cambiándonos Lo mejor de vos llegó Lo mejor de vos llegó Lo mejor de mí sos vos Lo mejor de vos llegó Si te tengo que bajar el sol, yo lo intento Si te tengo que bajar la luna, yo lo intento Pasó el tiempo y cumplimos ya muchos sueños Hoy somos una familia grande y corremos Solo te quiero decir amor, solo te quiero decir Que te amo siempre a ti Que te amo siempre a vos, somos uno Algo está, algo está, algo está cambiándonos Lo mejor de vos llegó Lo mejor de vos llegó Lo mejor de mí sos vos Lo mejor de vos llegó 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 Lo mejor de vos llegó